...tiene un primer tiempo en las elecciones primarias. ¿Cómo está el Partido Liberal de Honduras? Es la temática que vamos a abordar hoy. Os reitero a tan solo cinco días que se manifiesten quienes son los precandidatos a la presidencia que oficialmente van a presentar planillas a nivel de diputados y también a nivel de corporaciones municipales según lo establecido en la ley electoral. Hoy nos acompaña el coordinador nacional de campaña de uno de los movimientos, del movimiento de Luis Zelaya. Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy bien, Eric. Aquí disfrutando el sonido de la lluvia. Me gusta mucho la lluvia. Llueve en la capital. Llueve en la capital, pero también es síntoma o símbolo de preocupación por las inundaciones. Así que deseando que toda la capital se encuentre bien y contento con la actividad política que estamos teniendo ya listos en esta recta final y hemos cerrado prácticamente toda la documentación el día de ayer. Puede que hayan algunos ajustes de última hora, gente que se desea incorporar. Así es que, no, contentos, Eric, de lo que estamos haciendo. ¿Se va a inscribir el movimiento de Luis Zelaya? Claro. Reunimos los requisitos de planillas, los que exige la constitución y la ley electoral y los estatutos, de planillas, de firmas, de cargos de dirección de partido. Y además tiene que inscribirse el único movimiento que lleva a un auténtico liberal. Imagínense que en el Partido Liberal fueran elecciones primarias movimientos únicamente encabezados por personas que vienen llegando, bienvenidos, pero no han sido liberales. Entonces, ahí tiene que estar Luis como el único liberal en la papeleta. ¿Para ti Jorge Calix y Narrala no son liberales? No, ellos mismos lo reconocen. Se han incorporado hace, bueno, podemos decir que están construyendo su militancia y tienen dos, tres, cuatro semanas cada uno, pues, cinco semanas. Esa es la realidad, ¿no? Bienvenidos, pues, este partido es de puertas abiertas, pero las cosas hay que decirlas como son. Ellos pertenecieron, bueno, Salvador creo que ha pertenecido a cuatro partidos, tres, cuatro partidos, y Jorge Calix fue el delfín, la persona de confianza de Manuel Zelaya durante 14 años, así que no había estado en el Partido Liberal. Jorge, creo yo, no estaré equivocado, Jorge, en su momento fue de los típicos bebesaurios del partido, donde también, tú has sido un pequeño bebesaurio del Partido Liberal. No puedo desconocer la trayectoria de mi padre, pero creo que lo que hemos logrado ha sido también a pulso. Erick, hemos luchado mucho desde las etapas de la juventud liberal de Teucigalpa. Nosotros estuvimos ahí con Marco Méndez, que seguro lo conoces, que está trabajando, creo, en el gobierno. Luego hicimos esa lucha a nivel de juventud liberal, ahí conocí a Camilo Alvarado, ahí estuvimos. Entonces, hemos ido creciendo peldaño a peldaño. Silvia Fuentes, por ejemplo, que va a ser nuestra candidata en San José, en Choluteca, en el departamento de Choluteca, ahí también estuvo presente. El Potro, que va a estar allá en el triunfo, el candidato. O sea, hemos ido construyendo, pero obviamente no puedo renegar y me satisface venir de una familia eminentemente liberal, de las que se han fajado, por mantener este partido vivo, sobre todo los últimos 15 años, que fueron muy duros. Nos descalificaban, nos insultaban, nos tiraban piedras, pero ahí resistimos. Lo más fácil quizás hubiese sido irse, pero hoy el Partido Liberal es como la cereza del pastel, todos la quieren. Qué bueno. ¿Tú crees? Sí. Mira, para mí, yo conociendo de ciencia política y también analizando el contexto, para mí lo que está pasando hoy en el Partido Liberal es un espejismo. O sea, yo lo veo en mi municipio de Texiva, o sea, no es que existe aquella efervescencia. O sea, es lo que nos venden los medios corporativos. Sí, pero ciertamente, y te lo digo porque la gente me busca en la calle y no la conozco y se me acerca, es el tiempo de usted. Hay una percepción. Ojo. Hay una percepción. Ojo, que los cachurecos también se acercan al oído porque yo, bueno, si tú platicas con un nacionalista, ellos no descartan incluso una alianza. El tema es, ¿con qué candidato en la cancha? Bueno, hay precandidatos que ya desde enero tienen pláticas con el Partido Nacional. ¿De verdad? Sí. ¿Dentro del Partido Liberal? Sí, precandidatos liberales que ya se sentaron con el Partido Nacional y acordaron ir en alianza. ¿Luis? No, no, no. ¿Quiénes? No, hay tres chances más, ¿verdad? ¿Maribel? No sé, habría que preguntarles a ellos si estarían dispuestos, ¿verdad? Porque no quiero yo señalar, pero sí tengo información de primera mano y a veces escuchada de algunos precandidatos, pero de nuestro lado no, porque creemos que el Partido Nacional, no todo el Partido Nacional, pero quien dirige el Partido Nacional, Erick, sigue siendo el Juan Orlando mismo, los que estuvieron 12 años. No todo el Partido Nacional, hay gente muy buena, muy decente, muy honorable, pero esa estructura no puede representar alternativas de desarrollo y de crecimiento para el país. Luis Zelaya lo ha dicho y coincidimos en que con ellos no se puede sentar. ¿Con Libre? Sí, hay que hablar con Libre, con el PCH, con el PINU, pero para hablar de alianzas de país, no lo que hizo Salvador, con todo respeto, que era una alianza eminentemente electorera, pensando en intereses de dónde voy yo o qué me dan. No se discutió cuál va a ser el enfoque para reducir el desempleo, para reducir la migración, para reducir la inseguridad, para estabilizar nuestra economía, para fortalecer las leyes, para fortalecer la lucha contra la corrupción. Yo vi el documento, ahí está publicado en las redes sociales, ahí no se hablaba de eso, ahí se hablaba de cuántos ministerios me dan, me den la presidencia del Congreso, denme la designación presidencial. Yo creo que eso es muy básico, diría yo, muy poco pensando en el país. Así que, en un país, y vos que sos conocedor de ciencia política, de un sistema de partidos fragmentado, la posibilidad de alianzas no se debe descartar. Sí, más aún cuando no existe segunda vuelta electoral. Claro, entonces te obliga a ir a una alianza antes de las elecciones, de hecho, o formal. A diferencia, por ejemplo, de Uruguay, que acaban de pasar las elecciones. Estuve pendiente el día domingo, me tiré como cinco horas, estuve viendo Canal 5 y TV Ciudad. Van a segunda vuelta. Van a segunda vuelta electoral. El Frente Amplio, pues, va con lo que va, lo que tiene, pero todos los demás van unidos, se van unidos. Al siguiente día, incluso desde el mismo domingo, en horas altas de la noche, ya la derecha se agrupó. Sí, eso ya se sabía, pero porque se da ese mecanismo de segunda vuelta que debería de instaurarse en este país, porque esa es la realidad del sistema de partidos. ¿Por qué no hay segunda vuelta en Honduras? Porque no le interesa a los caudillos. Porque eso generaría resultados probablemente muy cambiantes o menos controlables, en serio. O sea, vamos todos a las generales y de ahí vemos con quién nos enlazamos, ¿verdad? Pero yo creo que es lo que procede en un país donde ningún partido tiene más de 25%. Eso manifiesta de una u otra manera un retraso electoralmente hablando, ¿verdad? Exactamente, pero es el reflejo de quienes han gobernado este país en los últimos años. Bueno, yo me pregunto, ¿y los Estados Unidos no es que ellos abogan por procesos electorales altamente democráticos? Ellos no solamente deberían de velar por una elección limpia, porque la elección comienza antes con las reglas. Y la segunda vuelta, bueno, habrá que recordar que en Estados Unidos tampoco hay segunda vuelta. Porque hay un bipartidismo. Sí. O sea, no tiene sentido. Si solo hay dos, ¿segunda vuelta para qué? Lo que había en Honduras hasta el 2009. Tiene razón. Es decir, segunda vuelta solo es imperativo donde hay pluripartidismo, donde hay tres, cuatro fuerzas que tienen cierto caudal electoral. No, y tú sabes también que por eso está la llave, el candado, de los votos del colegio electoral. Claro, ese es un sistema sui generis, único, ¿no? En donde es mixto, ¿no? Le va a sacar el evento de Osman Aguilar. ¿Amigo tuyo, Osman? Sí, claro. ¿Cómo való lo que pasó hoy en la capital? Bueno, yo digo que es la confirmación de un paso que él dio hace tres años. Es una... O sea, él ya se ve ido. Sí, y yo entiendo, digamos, esta decisión. Yo pude haber tomado esa decisión, pero yo creo que a este partido no se le puede dejar a esas fuerzas que no están interesadas por el desarrollo, por la renovación, por la dinámica de crecimiento en nuestro país. El Partido Liberal no se puede abandonar a cerca porque quedaría en manos de sectores que creo que no son los más idóneos. Osman tomó esa decisión. De hecho, ya esto yo lo sabía desde hace muchos meses, de que iba a ser el candidato a vicealcalde del buen amigo Jorge Aldana y se respeta. Eso es democracia. Yo no condeno ni censuro ni descalifico. Creo que eso es válido, insisto, en sistemas donde hay alta movilidad como el nuestro. ¿Osman siempre fue un liberal progresista? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estuvo con nosotros, luchó y trabajó porque fuese el candidato y presidente Luis Zelaya. Siempre ha sido de avanzada. Lo presionaron también cuando en la última elección para que se sumase a la campaña oficial del candidato presidencial, que creo que era inoportuno, desacertada. No lo hizo y sufrió y pagó parte de esas consecuencias. Se venía desempeñando como secretario de la alcaldía. Sí, secretario general de la alcaldía del Distrito Central. ¿Sigue perdiendo más militantes el Partido Liberal o sigue sumando? Yo creo que eso se demuestra en las elecciones. Obviamente con el ascenso al poder de Libre, en donde estamos muy cercanos y yo tengo infinidad de amigos en Libre, ¿no? Son 90% exliberales. ¿Son compañeros o camaradas tú? ¿No te gusta decir esas palabras? No, porque si yo no le tengo miedo a eso. Yo llegué a Libre y llegué con... Compañero, camarada... Llegué siempre con la típica frase de los partidos tradicionales. Líder. Oco religionario. Y me dijo un hijo de un diputado, le vamos a quitar esa palabra. Somos compañeros, somos compañeros, evidentemente. Osman Aguilar, ¿se fue también con muchos dirigentes para el Partido Libre? Bueno, sí, de hecho... ¿Cómo está el liberalismo en la capital? Tú conoces muy bien acá. Bueno, es que yo le digo algo. Aquí no podemos desconocer que hay un alto porcentaje del sector independiente. La capital, Tegucigalpa, Comayagüel y San Pedro Sula y otras zonas urbanas, los partidos han ido perdiendo mucha fuerza. Es un fenómeno mundial, es decir, la desafección con los partidos políticos. Y eso se demostró en las generales, cuando yo obtengo casi 50 mil votos y el candidato presidencial del partido obtiene apenas 30 mil votos. ¿Por qué? Porque por mí votaron no solo liberales, sino independientes y de otros partidos. Entonces, yo creo que el tema de la dirigencia sí existe en el Partido Liberal una realidad de debilitamiento porque llevamos 15 años en una situación de llanura, no hemos estado en el poder. No, pero yo... Si quiero tomar un consejo, no digas llanura, porque el otro día escuchaba yo a Jorge Cálex, ¡Liberales! ¡Se acabó la llanura! ¿Pero qué significa? O sea, ¿qué significa para el político tradicional el tema de la llanura? O sea, administrar el poder para sus adectos. Eso no puede ser... Pero bueno, esa es una realidad que no la puedes cambiar. Pero Libre, Partido Nacional y Partido Liberal llegan con sus estructuras a gobernar. Sí, pero mira, eso que me digan, estamos en la llanura. No, no. O sea, a mí me parece que... Es que mi papá tiene una frase, Erick, la política es como es y no como quisiéramos que fuera. Es decir, hay una realidad. O sea, lleguemos y la cambiamos y fortalecemos el servicio civil y todo lo que quieras. Pero no me puedes decir que Libre no ha llegado con sus estructuras, porque esa es la tradición de gobierno en nuestro país. ¿Por qué te digo eso? Porque el activista y dirigente liberal estaba acostumbrado a estar en el gobierno. Y no quiero descalificarlos a todos, porque hay gente muy valiosa. Y no solamente... Partido Nacional... El activista tradicional, quieren chambarse él, quieren chambar a su mujer, quieren chambar a sus hijos. Pero esa es una degradación que ha ocurrido en los últimos años. Pero te digo algo. Y eso se vive mucho en la capital. Sí, pero no es que no haya gente capaz en los partidos políticos. Pero yo coincido. Debemos de trabajar porque el servicio civil, porque el funcionario público, sea de carrera, meritocracia y todo lo que querrás. Pero ese debe de ser un acuerdo de Estado. Porque si no, lo cumplo yo, pero el que llega va a poner a toda su gente. Y eso lo hemos visto. ¿Qué no barridas hizo el Partido Nacional cuando llegó? Condicionaba que usted apareciese en el censo electoral para poder optar a una plaza de gobierno, Erick. Esa es la realidad. Le cambiaron nombre a las instituciones. Por ejemplo, la DEI dejó de llamarse DEI y pasó a llamarse SAR para hacer una barrida completa. Exactamente. Que eso, como yo coincido, de que eso de estar cambiando no es lo correcto, pero hay una realidad. Y eso, porque esa era la cultura política y la tradición que teníamos, nos ha afectado. Pero, no, si hay, insisto, yo, más allá del análisis más objetivo que me planteabas al inicio, yo sí insisto que hay un entusiasmo. La gente anda ahí diciendo el Partido Liberal y hay que aprovecharlo. Eso es político. Bueno, dice, no me vayan a prejuiciar porque yo conozco muy bien las estructuras territoriales de todos los partidos. ¿Cómo valoran la gestión de Altana, Eduardo? Debo decir que tuvo un primer año altamente complicado, muy complicado. Ese primer año fue de... ¿Por qué complicado? Por varias razones. Por varias razones. Primero, porque por desconocimiento de la realidad de la alcaldía. Es decir, uno llega y va dando cuenta, se va dando cuenta de cómo está. Segundo, porque hasta cierto punto percibo que llegó un triunfo que quizás no se esperaba tanto. No se esperaba. Sí, quizás se trabajó con ímpetu, pero no se esperaba. Es decir, yo no creo que lo hayan tenido como dentro de las proyecciones. Gana y todo eso, no es fácil agarrar una ciudad en crisis con todos los problemas por resolver, de más de un millón de habitantes, con más de 1.500 barrios y colonias, aldeas. No es fácil, Eric. Pero tuvo una virtud, aldana. Dos virtudes, diría yo. La primera, se rodeó de un equipo que tiene en la alcaldía, en muchas áreas, muy capaz. El gerente de la gerencia de la construcción, la gerencia de recaudación, la gerencia de movilidad urbana. O sea, los conozco y sé que es gerencia de riesgos a propósito de las lluvias. Conozco su trabajo y creo que son personas muy cualificadas. Y segundo, y muy importante, Eric, se ha dedicado a trabajar, no a estar peleando. Que yo creo que hay muchos funcionarios del gobierno de la presidenta Xiomara Castro que pierden mucho tiempo en esto. Yo estoy de acuerdo contigo. Algo que le suma mucho a Aldana es que no pasa deliberando con nadie. Y eso le ha permitido estabilizar y ha avanzado en temas de infraestructura. Y además, bueno, tengo entendido que él también fue un buen político siendo regidor de la alcaldía cuando quitó afura. Entonces, los nacionalistas no lo ven tanto como adversario. Y Aldana con su forma de ser, bueno, imagínate el eslogan, de buen corazón. Y lo gordito es lo que muestran. ¿Tú has visto algún gordito enojado? Casi todos son sonrientes. Aldana ha hecho un buen trabajo en la capital. Proyectan, son bonachones, ¿no? Proyectan una imagen de la amistad. Son bastante amigables. Pero insisto, falta muchísimo por hacer en la capital. Muchísimo, muchísimo esta ciudad. Pero se ha visto, particularmente en los últimos 15 meses, diría yo, que ya hay cierta dinámica. El tema de las calles, pavimentación. Creo que en el tema de agua están avanzando. Yo le reclamaría o lo exhortaría al tema del transporte público. Este tráfico es infernal. ¿El Trans450? No, el Trans450 debería de servir para meter al mamo a los que se robaron 1.600 millones de lempiras. ¿Y tú crees que llegó eso a Honduras? Porque aquí prácticamente casi todos fuman la pipa y la paz. No, 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 no. No va a ocurrir. Es que la impunidad sigue reinando en nuestro país. El 96% de la impunidad. Y ese es uno de los temas también que tiene que avanzar este gobierno. Porque fue una de las principales promesas de campaña. El tema de la SISI. El tema de la ley de colaboración eficaz para combatir esa impunidad. Pero el tema del transporte público es una necesidad de esta capital. Si no, no quiero ni pensar cómo vamos a estar aquí en uno o dos años. ¿El Talanga no se fue con ustedes? ¿Se fue con Narrala? Sí, Rudy Vanegas se fue con Narrala. ¿Y el alcalde de Cantarrana se fue también con Narrala? Sí. Tengo entendido que algo así, como que se está moviendo ahí, Fabiola dudó. Sí, yo creo que Fabiola está haciendo un trabajo... Ahí lo dejo, un trabajo, ¿no? Para tratar de forzar la toma de decisiones. Bueno, esto es política también, ¿no? Pero creo que hay apoyos económicos de por medio, ¿no? Y no sé qué más. Pero yo no sé por qué los alcaldes llegan a tener dueños. Un error. A mí, en el exiguo, por ejemplo, Mario Segura me consiguió una cancha con fondo departamental y yo al momento de sumarme libre no le doy preguntando. O sea, mira, hay una con una interna entre el coordinador del M28 con el coordinador del FRP en el departamento y yo con ninguno de los dos. O sea, a los dos los respeto y les tengo cariño. Pero hasta ahí no pasa. Como político, el peor error que podemos cometer es entregar nuestra dignidad y nuestro criterio, ¿verdad? Ya cuando usted se entrega y le condicionan por plata o por cuestión, usted perdió ya su capacidad de liderar el desarrollo de una comunidad. Entonces, yo creo que eso es un error porque el que es gallo en cualquier gallinero canta. El que es gallo va a salir con una, con otra, con la otra corriente. ¿Meto vincularon a Luis con Micheletti? Bueno, pero porque habían algunos liderazgos que afines a Micheletti, como Alexander López, que hoy no está con nosotros. ¿Por quién está Alexander? Alexander está con Jorge Cali. Y Roberto Micheletti está con Salvador Narrala. ¿Está con Salvador? Sí. Bueno, se difundió una fotografía, ¿verdad? Sí, 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 se sentaron. ¿Por qué crees tú que Micheletti apoya a Narrala? Bueno, esa pregunta quizás la podría responder con mayor precisión, Roberto. Pero puede ser, es decir, puede haber una creencia de que Salvador puede representar ese liderazgo capaz de levantar al partido. Y yo creo que sus antecedentes no le abonan en eso. Esa disparidad de criterios, esa volatilidad. Este es un partido distinto, Erick. Vos lo conocés. Este no es el PCH. Este no es el PAC. Este no es eso. Entonces, creo que ese es un error. Y también hay estrategias. Vos te vas por un candidato, yo me voy por otro y al final metemos nuestra gente. Mira, Maribel por un lado, Micheletti con una rala y Alexander con Jorge. Ahí está, como cerrado el paquete. Debe ser estrategias de campaña, de política. Y es que los partidos hasta en los departamentos tienen dueños. Porque le voy a decir algo, Erick. Lo que mucha gente busca, que pierda, me da igual. Quiero diputados. Al final de usted, si usted tiene 10, 15 diputados, ya la hizo. Ya la hizo, ya le pone el candado a las negociaciones. Y ya saca magistrados, saca fiscales. Esa es la lógica. Yo no acepto condiciones ni de mi esposa ni de mi madre, que es el círculo más cercano. De nadie. Esa es una declaración valiente, diría yo. Temeraria. No, y que soy texivo, porque los texivos somos así. Eran los soldados de Morazán, ¿sabe usted? Los soldados valientes y leales. Claro. Dos cualidades. Lealtad y valentía. Los mejores soldados que tuvo Morazán eran de texivos, valientes, leales, ¿verdad? Hasta el final. Y ahí tenemos a un soldado valiente en el Ministerio Público. Ojalá que juegue, haga las cosas independientemente del partido político. Voy a decir algo, Erick. ¿Por qué crees que el colega tuyo, Eduardo Maldonado, no aceptó la candidatura? Porque lo sabía. Él dijo, quieren un barquito. Sí. Un barquito. Para navegar y llegar al Congreso. Entonces, eso, lastimosamente, creo que por información que tengo de las coordinaciones nuestras, eso es lo que le está pasando a Salvador Narrala. ¿Y crees tú, crees que te diga algo? Para mí, Eduardo Maldonado, Tuntucayo, para mí era el único que le podía arrebatar el poder a Libre Nacional. Eduardo Maldonado. Era el único, a mi criterio, que podía arrebatar el poder, electoralmente hablando, a Libre. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Después respondo eso. Se le fue Mario Noé Villafranca con Jorge Gálix. Estaba con Luis. Tremenda pérdida la de ustedes como movimiento. ¿Por qué te ríes? A usted le gusta. No, ¿por qué te ríes? ¿Por qué te ríes cuando te digo que es una gran pérdida que se les haya ido Mario Villafranca? No, vamos a ver. Mario Noé... ¿No crees en el liderazgo de él? No, no, pero es que yo conozco a Erick Mejía, ¿no? Entonces, no, Mario Noé es un gran profesional. Extraordinario. De lo mejor en la medicina. Sí, 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 sí. Oncólogo, de primer nivel, cirujano. Bueno, ya como político yo tengo mis reservas porque lo que usted no puede hacer, primero es esa falta de convicción de andar saltando de un lado al otro. Y segundo, y me lo dijo el expresidente Álvaro Orzú en Guatemala, un hombre exitoso en política, ¿cuál es la fórmula del éxito? Y dentro de las tres cosas que me recomendó, una es trabajar, trabajar, trabajar. Y Mario Noé, por razones de tiempo, no puede trabajar en política. Él, digamos, había conversado con nosotros, le interesaba ser diputado, primer diputado y la coordinación de Francisco Morazán. Pero para eso hay que cachillarse. Sí. Entonces, yo creo que ahí no, no, no. Esa la amarraste, esa la amarraste tú. No, esa es la que sé. O Kikito. No, Kikito. No, no te molesté porque. Kikito es funcionario, es buen amigo, pero está cumpliendo una función pública. ¿Y tú crees que se puede ser funcionario de un partido distinto en el poder? Sí, sí. Yo creo que no. Sí, yo creo que sí. Yo creo que por ética. Pero usted es un politólogo. Sí. Usted sabe, por ejemplo, que las coaliciones que se conforman en España, por ejemplo, ahí estaba Podemos. Sí. Con el PSOE. Sí. Partido distinto. Yo creo que pueden haber, es más, yo creo que eso es un error de la presidenta Xiomara Castro, no haber incorporado algunos liderazgos de distintas fuerzas políticas, sociales y económicas del país, por lo menos para asentarse en los primeros 16, 18 meses. Una opinión muy personal, no, no. Bueno, a Luis tengo entendido que se le ofreció ser funcionario. Embajador, pero no es un tema que, es que embajador es un exilio, exilio dorado, pero ya lo saca, digamos, de esta lucha y él tiene compromiso con este país todavía. Bueno, que me decían que hay mucho diputado liberal que tiene a sus hijos en embajada. Sí, bueno, Mario Segura del Paraíso está ahí, es uno de ellos, pues, en Panamá y hay otros, sí. Y yo te digo, lamentablemente las embajadas han servido para eso. El servicio exterior lo destrozaron. El primero que empezó a destrozarlo se llama Mario Canahuati con Porfirio Lobo Sosa. Destituyó a todos los embajadores de carrera y puso ahí a gente clientelismo político puro. Y las embajadas se han convertido en pago de favores, andate allá, becas y no trabajan por el país, andá a estudiar o andá a vivir tu retiro. Es una vulgaridad lo que se ha hecho con el servicio exterior desde la época de... ¿Tu papá fue embajador? De carrera. De carrera. Y obtuvo la mejor nota en el año 77 y obtuvo 99% en el examen. Roberto Flores fue el tercero. Esa aclaración la tienes que hacer porque fue embajador de carrera. Sí. Ahí está su nota. Y examinado por Edgardo Paparnica, por Carlos Roberto Reina. Y el tercero que todavía está en acción es Roberto Flores Bermúdez. Él sacó creo que 94%. Bueno, a propósito, creo que anda con Maribel, el embajador Bermúdez. No lo sé. Lo miré incorporado a la política. No lo sé, no lo he visto. Sí. Bueno, él viene de los sectores más conservadores del Partido Liberal. Él jugó un papel protagónico cuando el golpe de Estado. Dentro de la diplomacia. Sí, sí. Era embajador en Washington, creo. Entonces, ¿no estás de acuerdo en que Quiquito sea funcionario público y está de acuerdo? Lo que no estoy de acuerdo es que sea funcionario y entre en la actividad política. Yo creo que en eso sí hay que tener éxito. ¿No lo ha de diputado Quiquito? No, no, insisto. Él está con una asignación en el Servicio Exterior y está dedicado a eso. ¿Embajador? Ante la FAO, el representante de Honduras. Y así debe ser. Yo le digo algo. Usted no puede ser ministro y ser candidato. Usted no puede ser director de una instancia y ser candidato. Los diputados y alcaldes, porque son cargos de elección popular, hasta se entiende. Pero debe de haber mucha restricción, porque si no, usted diluye su actividad en la actividad institucional, la del desarrollo de su comunidad, de su país, en andar en reuniones políticas. Bueno, y eso fue algo que lo ha puesto en práctica el gobierno del presidente Xiomara. Y con la salvedad que estratégicamente se tuvo que colocar a la abogada Rixi Moncada como ministra de Defensa. Que no es el mejor mensaje que se manda. No, pero coyunturalmente lo ameritaba Eduardo. No, bueno. O sea, te estás enfrentando... Lo que pasa es que yo te voy a decir algo... Te estás enfrentando a una estrategia nada positiva para la democracia en nuestro país. Yo te voy a decir algo. Cuando uno se compromete como político, tiene que cumplirlo. La coherencia es clave para mantener la credibilidad. Y en tal sentido, yo creo que ese es un error, porque ya estamos en plena actividad. En tres, cuatro días se presentan las planillas. Y creo que lo conveniente es que quienes aspiren estén retirados del accionar institucional. Pero bueno, es una decisión, insisto, que la tomó la presidenta, el Partido Libre. Y deberá de asumir las consecuencias buenas y malas de esa decisión. Bueno, para mí creo que fue una decisión muy oportuna. La abogada Rixi Moncada, una mujer muy valiente. Una mujer muy leal. Para mí, de lo mejor que hay en el Partido Libre. Bueno, ¿de qué vas tú? Dame la primicia. No, dame la primicia. Dame la primicia porque yo sé que después del viernes se van a ventilar. Sí, pero no. Yo estoy en la candidatura de la alcaldía, pero estamos... O sea, por una razón natural, ¿no? Que yo he estado... Bueno, tuve un resultado bastante exitoso, a pesar de que las autoridades del partido decidieron pactar con el Partido Nacional y dársela. Pero ahí están los resultados de un buen trabajo y de una buena propuesta. Y es muy natural que yo... Tú fueras regidor, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Te duele eso que te hayan quitado la regiduría? No, porque... Pero es derecho ganado. No, claro. Pero es el resultado de una decisión que yo tomé. Y sabía cuáles eran las consecuencias. Y no me arrepiento. Yo tengo que ser coherente. Yo no tengo nada personal en contra de nadie. Es decir, no, no, no. Pero había una realidad. ¿Y sabes qué me sorprendió? Y la cosa es. Tú siempre fuiste amigo de Yanni. Es que yo no tengo ningún problema. No, no, nunca fui. No, siempre fuiste. No, no, nunca. Era de los que tenía siempre un sitio muy privilegiado en el Partido Liberal, Eduardo. No, pero no, con Yanni... Hoy las cosas han cambiado. Con Yanni nunca he sido amigo, digamos, personal, pero sí hemos coincidido en distintas luchas políticas. Y yo se lo dije a él y tengo testigos. No tengo nada personal en contra tuya, Yanni. Le digo, pero hay una realidad. Venir de una situación complicada y no puedo yo asumir esa consecuencias. Pero yo sabía a lo que me metía y yo estoy contento porque el pueblo capitalino y el pueblo hondureño, los liberales y los que no son liberales se dieron cuenta de cuáles son mis principios y valores. Y si eso costaba, bienvenido sea. Eduardo, ¿y si no aspiras a la alcaldía, hay algún... Es que yo siempre lo dije. Ah, sobre la manga, como decimos. No, no, es que yo siempre lo dije en muchas entrevistas. A mí no me mueve una aspiración, es decir, personal. A mí me mueve un proyecto político. El Partido Liberal necesita que Luis Zelaya y su gente esté al frente del partido. Necesita el Partido Liberal acomodarse nuevamente y volver por sus fueros. Por eso estoy luchando. ¿De qué me sirve volver a ser candidato a mí del partido si mi candidato presidencial no es el que yo estoy acompañando? Para que vuelva a pasar lo mismo. Para que vuelvan a hacer una cachurecada y entorpecer nuestros intereses particulares. No, entonces no. Es decir, si me toca ser candidato a diputado en la 23, pues ahí voy. Yo estoy muy de cerca trabajando en el movimiento y esa es mi principal preocupación en este momento. El viernes, ahí tomemos la decisión, póngame, Luis me ponga donde quiera. ¿Y en San Pedro, a quién llevan? Porque el Pollo Contreras va a la reelección. Sí, el Pollo Contreras va. Está peleado con Marlon Lara, Marlon le está coordinando a Salvador Narrala. El Pollo quería ser el candidato de los dos movimientos. Y tengo entendido que Yanni también quería ser candidato a diputado por los dos movimientos. Es válido, Lizy fue candidata a diputada por los dos movimientos. Pero el problema del Pollo es que quería ser el coordinador. Coordinador, departamental. Departamental y eso no se lo permitió Marlon Lara y esa fue la razón del rompimiento. ¿Y por qué se pelean las coordinaciones? Por las credenciales. No, se pelean las coordinaciones por tener ellos la llave de a quién meten y a quién no meten. Eso lo hacen. Al final le voy a decir algo. En los tres partidos lo hacen. No, pero yo le he dicho algo. Yo le he dicho a toda nuestra gente, miren, proponga y esperemos el visto bueno del candidato presidencial. Bueno, a propósito, se estaban peleando por la candidatura de Jorge Cález en Danlí, Rodrigo Castillo con Almendares. Y al final yo sabía que esa última decisión la iba a tener Mario Segura. Mario es el coordinador de ese movimiento en el departamento del Paraíso. Yo con Mario estoy muy agradecido porque él con el fondo departamental nos construyó una cancha. Porque los diputados liberales han tenido acceso al fondo departamental. Ahí no ha sido excluyente, Luis Redondo. Una bonita obra. Ah, los liberales. Nos dejó una bonita obra Mario Segura. Mario, yo te agradezco. Bonita obra nos dejaste en el exigo, hermano. No, pero históricamente los diputados en el Paraíso solamente piensan en Danlí. Danlí aquí, Danlí allá. Oígame. Bueno, y al final se impuso. ¿Y sabe quién se fue de ese movimiento? Así que Dito, don Ricardo Rodríguez. Ah, se fue. Se fue con Jorge Cález. Después Jorge le estaba ofreciendo, miré un comunicado, un directorio en el Banco Central. Y es que ya ganaron. Yo soy muy amigo de... Como diría Enrique Hortés Colindres, que en paz descanse, eso es como fumar marihuana. Y hacer planes en política. Bueno, algunas primicias dentro del movimiento de Luis. Mira, el primi se sumó ayer a la nueva corriente de Carlos Eduardo Reina. A ver, no, a ver. A ver, el primi fue un gran jugador. El otro día nos encontramos con Luis ahí a Gilberto Jerónimo Yerwood, a Pecho de Águila Celaya. Cachureco, ¿verdad? Ellos son Cachureco. Sí, a Pecho de Gutiérrez. Pues te digo algo. Tienen derecho a tener su partido político. El suceso político de deportistas, o que han sido deportistas, no ha sido el más exitoso, no ha sido el mejor. Pero bueno, como vos decís, tienen su derecho. No, digamos, yo te diría, Erick, que estamos en una lucha muy desigual en cuanto a recursos. Yo me asusto de cuánta plata hay en la política. ¿Qué le dan ustedes, sus movimientos? Bolseándonos, bolseándose Luis. Luis es el que está principalmente poniendo plata. Todos nosotros, los candidatos están... Nosotros no le hemos mandado un peso a la gente, a las coordinaciones. Y las están haciendo. En Santa Bárbara, el doctor Turcio, allá, Hernández Córdoba, Maritza, en Cortés. Gente que se mueve, creen un proyecto. Pero yo estoy asustado de los ríos de dinero que hay en la política. Que luego eso compromete. Y que luego muchas veces nos damos cuenta allá en Nueva York de dónde eran esos fondos. Fíjate que un amigo que me aportó un par de retornables y me dio un par de viajes en moto, después decía que me había financiado la campaña a mí. No le agarren dinero a nadie, hombre. No le agarren, pero ni un bote con agua. No, hombre. Te hizo alcalde. Después, si le regalan un bote con agua, le quieren cobrar un río a uno. Te hizo alcalde. No, 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 eso no. Hay que ser muy cuidadoso de dónde agarra uno dinero. Tenemos como designado presidencial al general, en condición de retiro, Reynel Funes Ponce. Él fue el subjefe del Estado Mayor Conjunto cuando renunció al 2019 en contra de la política de Juan Orlando Hernández. Va de designado. Va de designado presidencial. Y va de responsable de todo lo que sería la coordinación del Gabinete de Seguridad. Una persona muy honorable. Familia de Marcelino Ponce, que fue designado presidencial con Roberto Suazo Córdoba. Es decir, sí hay una trayectoria de familia liberal. Y te diría algo. ¿Son otros designados? Estamos afinando ahí la presentación de ellos. Son dos mujeres, una de Tehucial con una de San Pedro Sula, pero estamos terminando de afinar. Les capitalizó primero mucha estructura Maribel, de la estructura que tuvo Luis Zelaya en los años anteriores. Sí. Están con Maribel. Pero igual. Y ahí se ha movido muy bien José Alfredo Saavedra. Sí, pero... Los perdí de amigos, fíjate. Mira lo que es la política. Desde mediados de 2022 no me habla la voz de Saavedra. Sí, pero yo creo que confundir... Yo le tengo mucha presión. Confundir la amistad con la política es el peor error que puede... Es el error más estúpido que se puede haber cometido. Yo, mientras no pierda el amor de mi esposa y el amor eterno de mi madre, porque el amor de una madre para su hijo es eterno, al igual que los hijos. Sí, pero yo creo que eso es un error. Y eso se potenció a raíz del golpe de Estado, la división por política. Sí. Antes tenía buena comunicación con Marlon Lara, tampoco ya. No, pero mire, esas posiciones tan dogmáticas, tan sectarias, yo estoy en contra. Yo veo a un nacionalista, yo le doy la mano, yo platico, veo a alguien de libre, veo a alguien... Y podemos tener posiciones totalmente en contra, pero es un absurdo, es en contra de la racionalidad y de una verdadera democracia donde se debe de debatir. Bueno, dame otra primicia, dos minutos más. Me dice que Reyniel Funes Ponce, ex subjefe del Estado Mayor Conjunto, es designado presidencial con Luis. Sí, él va a ser el designado, como te digo. ¿San Pedro Sula? ¿San Pedro Sula? ¿Candidato a alcalde? Tenemos de candidato a alcalde al abogado Ángel Ortiz. Ángel Ortiz, participó la vez pasada, ¿verdad? Sí, ha estado con nosotros, participó. Y te diría algo, en Cortés, el movimiento de Luis Zelaya tiene los mejores candidatos. Eddie Vega en Puerto Cortés. Ese va a ganar. Tiene bastante gente. No, ha movido mucho. Dennis en Choloma, Camilo Paz, que vamos a estar allá en Santa Cruz, rompiendo el esquema del pelón. Sabes que tenía muy buena relación con Alan Ramos, pero también se han perdido por este tema. La verdad, yo creo que es un error. Y ese ha sido el problema del Partido Liberal. Se ha instaurado una visión de sectarismo que tiene al partido una situación crítica. Yo coincido con vos. Aquel que diga que el Partido Liberal ya ganó la elección de noviembre, no es cierto. Que podemos fortalecernos e ir, en función de lo que hagamos, ir a pelear o a tener mayores posibilidades, sí, pero con esas posiciones. Yo quiero ver cuándo empiece la campaña. Y peor aún, Erick, cuando pase el 9 de marzo. Mira, yo creo que la interna del Partido Liberal se juega sobre una mesa de cristal. Totalmente de acuerdo. Y ahí hay un varón, si le puede llamar varón, si yo creo que es un varón, Salvador Narrala, que la va a quebrar. No, pero te está yendo muy lejos. Imagínate que tenían algunas intenciones, algunos de inhabilitar a Luis Zelaya en el pasado. ¿Ya no existe esa intención? Bueno, yo no creo que cometan la peor estupidez de matar al Partido Liberal desde noviembre del año anterior a las elecciones. Eso estaba ahí en la mente de los blanquitos, ¿qué decís? Hay que, hay que, hay que, allá, pero allá por julio, julio. No, eso victimiza más. Victimiza, bienvenido. Es decir, hay tres intentos que yo recuerdo. Cosenza con Maduro, Elvin con Villeda y el Pollo Contreras con su hermano. Los victimizaron, los quisieron inhabilitar y al final triunfaron en sus procesos internos. Sí, muy bien. Un minuto para un mensaje final. Bueno, en general a los hondureños a trabajar porque estos procesos electorales sean lo más transparentes y lo más confiables posible. ¿Tú crees que las primarias son transparentes? No, 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 no lo son absolutamente. Hay un alto nivel de manipulación. Por eso estamos exigiendo la huella de atilar y estos mecanismos que condicionan. ¿Ana Paola es pobre? Bueno, tiene una enorme responsabilidad como representante del Partido Liberal. Confiamos y esperamos y demandamos y exigimos un comportamiento que evite lo del 2021 porque ya se saben los resultados. Si queremos hondir al Partido Liberal, que haya fraude. Y a los liberales, apostar por las personas que representan nuestros verdaderos ideales de liberalismo social, de progresismo, de cambio en el partido. Y sobre todo, que nos preparemos con una posibilidad de éxito con los candidatos auténticamente liberales para competir en el próximo mes de noviembre. Muchas gracias, Eduardo, coordinador nacional de campaña del movimiento de Luis Elaya. ¿Cómo se llama el movimiento? Recuperar Honduras. Sí, porque le han cambiado nombre a los movimientos, ¿verdad? El de Cali se llama Honduras Renace, algo así. Ya no es junto por el cambio. Bueno, estratégicamente. Un saludo a todos los de Recuperar Honduras por ese esfuerzo que hicieron para estructurar al movimiento. Recuperar Honduras se llama. Vamos a Recuperar Honduras, primero al Partido Liberal. Bueno.